Música No es cuestión de porco, pero porco los collares Tante, carcita, carcita, por el bar En el gabacho se parte el queso, pala se hace la pisa Turo, tiro con que los caracan Sin chido, van con que los爺 de la pisa Sin chido, van con que los pisiables de un alto presor Y que fue, de verdad, con que los cabros Así que me amuse de la garganta Como el mundo en la garganta Traicioné, Baja, Baja, Baja El sol, y el santo Soy una evidencia para la fiesta y el desmadre No se ponga careja, no hace una pasión 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 No se ponga careja, no hace una pasión